RUTINA PATRONES ¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy en nuestra rutina vamos a trabajar con los patrones. ¿Qué es un patrón? Un patrón es una regularidad. Por ejemplo, tengo un cuadrado azul-rojo-verde, azul-rojo-verde, azul-rojo-verde. ¿Qué cuadrado viene ahora? ¡Excelente! Viene el azul. Ese es el color que continúa para completar nuestra secuencia. Pero, ¿cuál es el patrón de esta secuencia? Recuerden que el patrón es lo que se repite una y otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, el patrón de esta secuencia sería azul-rojo-verde. Ahora, un patrón numérico es una regularidad formada por un grupo de números, a los que llamaremos secuencia numérica. Ahora, vamos a ver cómo sería un patrón en una secuencia numérica, es decir, solo de números. Pero antes, debes saber que hay dos tipos de secuencias. Una de ellas va de menor a mayor. Esto quiere decir que entre cada número se va agregando o sumando una cantidad. Esta secuencia se llama ascendente. La otra secuencia va de mayor a menor. Esto quiere decir que entre cada número se va quitando o restando una cantidad. A esta secuencia la llamaremos descendente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro reporte para la rutina? Vamos a jugar. Debes conseguir una hoja blanca cuadrada y doblarlo como indica la imagen. Una vez que ya la tengas doblado, debes escribir los números del 1 al 8 en las aletas. Bajo cada número vas a escribir la instrucción que te voy a dar a continuación. Pausa tu video para que puedas escribir todas las instrucciones. Después de haber construido tu juego de papel, vas a pedirle a cualquier persona que te dé un número. Por ejemplo, tengo un número. El 4. Entonces voy a girar 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y de los números que aparecen en este sector, le voy a pedir a la otra persona que me dé otro número. Tiene un número. 5. Entonces voy a abrir donde está el número 5. Que dice, ¿qué es un patrón ascendente? Da un ejemplo. ¿Qué es un patrón ascendente? Ah, un patrón ascendente es que va de menor a mayor. Y la secuencia que me tocó debe partir desde el número 11. Entonces mi ejemplo será 11, 13, 15, 17, 19 y 21. Excelente. Cuando mandes tu reporte, te debes grabar desde que comienzas a dar vuelta con tu juego y responder al menos dos preguntas. Aquí te dejo la pauta de evaluación para que la consideres antes de enviar tu reporte. Ahora manos a la obra y les toca a ustedes. Vamos a estar esperando sus reportes junto a la profesora Trini. ¿Dónde envío? Los reportes del tercero A deben enviarlos a rut.vasquez.abeleneduca.cl Y los de tercero B y tercero C a maria.astorga.abeleneduca.cl Tengo una información importante para ti. El lunes 26 de octubre realizaremos la segunda evaluación de matemática. No olvides estudiar. No olvides estudiar. No olvides estudiar. No olvides estudiar. No olvides estudiar.